Es martes 18 de julio de 2017, ya son las 12 del día y vamos a este avance informativo. Cultivos como maíz, avena, trigo y frijol registran un avanzado proceso de maduración gracias a las lluvias de los últimos días, así lo afirmó el secretario de Fomento Agropecuario, José Luis Ramírez Conde. El Sistema Estatal de Promoción al Empleo y Desarrollo Comunitario pondrá en marcha el programa Mujeres en Oficios, con capacitación en tabla roca, herrería, pintura y colocación de losetas. La meta de atención es de mil mujeres. Los cursos se impartirán en las sedes de las nueve unidades de capacitación distribuidas en el estado. La CONAFOR abre su convocatoria para el concurso nacional de dibujo infantil 2017, Vamos a pintar un árbol, con dos categorías de 6 a 8 años y de 9 a 12. Los pequeños interesados en participar pueden empezar a mandar sus trabajos a la dependencia federal en Tlaxcala. A unos días de presentarse en el Campeonato Nacional de Tercera Fuerza, tenismesistas tlaxcaltecas tuvieron su último evento de fogueo ante Puebla con una participación de 34 elementos. El objetivo a cumplir de acuerdo a la entrenadora Olga Hach Cabrera con un simulacro de competencia y así vean detalles de cara al compromiso que comenzará el 21 de julio. Por último, la entrenadora de origen cubano expuso que este tipo de esfuerzos se realizarán de manera continua y así los deportistas locales obtengan mayor experiencia. En Información Nacional, el exgobernador de Tamaulipas, Thomas Yarrington, insistió hoy en su inocencia y dijo ser un perseguido político durante una audiencia ante la Corte de Apelación de Florencia que decidió posponer hasta el 21 de septiembre su audiencia de extradición a México y Estados Unidos. Yarrington compareció en una sesión a puertas cerradas en el aula 32 del Tribunal de Apelación Florentino, encargado de decidir exclusivamente sobre las dos solicitudes de extradición que pesan contra el exgobernador por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico. En Información Internacional, el gobierno de Estados Unidos ofrecerá este año 15.000 visas temporales para trabajadores no agrarios, solo para las compañías que puedan demostrar que sus negocios se afectarían si no pueden contratar temporalmente a trabajadores extranjeros. La Trump Organization está entre los negocios que contratarán trabajadores extranjeros con estas visas. Este año el Congreso aprobó permitir al Secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, ofrecer más visas que el límite anual de 66.000. Agradecemos que nos haya acompañado. Lo esperamos a las 14 horas con más información en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces.